...amaita, quien denunció un supuesto hecho de corrupción municipal, anunció una huelga de hambre para protestar contra la clausura definitiva de su local. Mañana me declaro en huelga de hambre si no me escucha Percy Fernández. ¿Qué está haciendo Percy Fernández? Está durmiendo. No está viendo que una mujer está aquí llorando, sufriendo para trabajar y no hace nada. Vamos a pedir todo Santa Cruz que se una a esto porque no puede ser esto. Que mis derechos se privan de libertad, del trabajo. No hay derecho que a mí como mujer me han quitado mi trabajo. ¿Usted va a ingresar en huelga de hambre? Mañana, si no me escucha Percy Fernández, me declaro mañana en huelga de hambre. Yo sigo sin trabajar, estoy pagando impuestos sin trabajar, estoy pagando mi alquiler sin trabajar.